Bueno chicos, pues antes de haber empezado con el vídeo quiero enseñaros este apartado del canal, ¿vale? Tendréis el link en la primera línea de la descripción Y bueno, ¿para qué os estoy enseñando esto? Pues porque he añadido este botón que se llama Unirse, ¿vale? Donde nos podéis apoyar de AntaPatrick como a mí en el canal Y tendréis ventajas exclusivas Son nada más 5€ al mes, que son unos 5$ en pesos exactamente no sé cuánto será Pero vamos, no es tampoco una gran cantidad Y pues obtendréis cosas como, pues, exclusivas directos, emisiones en directo También tendréis mensajes en la comunidad, ¿vale? Que solo irá directos a vosotros, con preguntas, con a lo mejor algún sorteito Y cosas así que, pues, podéis obtener además con insignias en los directos Que empezaremos a hacer ahora bastante directos Para que podáis gozar de estas insignias que pueden estar bastante chulas Ya las veréis, obviamente, si os suscribís, cuáles son y demás Y poder ir metiendo stickers, meter también emoticonos del canal Que, pues, podréis ponerlos por diferentes directos y tal Que va a estar bastante, bastante guay Así que nada, tendréis que darle aquí, Unirse y ya está Ahí ya os saldrá el siguiente paso, que será el pago Y no tendréis que hacer nada más Esto también, si no os queréis apoyar, ¿vale? Por si no tenéis Paypal para enviarnos dinero Como hicimos en el vídeo de ir a México Pues esto también nos sirve bastante Así que nada, daros las gracias a todo el que se una Y bienvenidos, chicos Bueno, a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y un nuevo vídeo, estamos aquí con Patry Y bueno, pasaros por su canal, ¿vale? Que tenéis ahí un nuevo vídeo Que, pues, no compartidamente en YouTube bien los vídeos Y, pues, muchos seguro que no los habéis visto Así que pasaros para verlo, que está bastante, bastante guay Vale, dicho esto, hoy vamos a hacer la segunda parte De México vs. el resto del mundo, ¿vale? Porque hicimos la... Bueno, esta realmente es la tercera y la cuarta parte Porque hicimos la primera y la segunda hace una semanita Y os dije, si íbamos a 3.000, 3.500 likes, creo que era Pues haríamos la segunda parte justamente después Así que aquí la tenéis Hemos llegado a más de 4.000 Así que os lo agradezco muchísimo Y nada, deciros que si os suscribís Pues soy bienvenidos al canal Muchísimas gracias a todos Que dejéis un pedazo de like Si queréis más vídeos así un poco diferentes De... que no sean de humor como tal Sino que pues sean comparaciones De palabras y tal Que al fin y al cabo también te ríen, ¿no? Pero es un poco diferente Y puede estar bastante divertido Así que nada, vamos a verlo Comentarlo un poquito Reírnos, que es lo importante Y nada, vamos a ver el vídeo Ahí está Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Sí La ropa Morde Morde Oye Morde Morde Abarre con Tokio, ¿no? Que ya fue bebes Sí, sí, fue bebes Es que se mua Disculpa Hachis, Hachis, los mariachis No, la cuestión de direccional Lo voy a dejar pasar Me ha puesto su direccional Lo voy a dejar pasar Su direccional Me ha puesto su direccional Hay que acelerarle Que no pate Te traje tacos Me traje tacos Lo atienden en la segunda caja Sí, no, aquí no Lo atienden en la primera caja Pero no estás haciendo nada Ya hay un montón de pila En la primera caja Lo atienden en la primera caja Estoy enojada Estoy enojada Estoy enojada Sí Sí Por Dios Dios Se cortó la luz Se cortó la luz Se cortó la luz Amal La luz Fíjate por favor por la ventana Si somos solo nosotros Si es toda la calle Descortar la tele El refrigerador El micro Ah, eso es lo que le dice Mi madre también No se vayan a descomoder Pásame las cosas Que le pusimos a la virgen Que no veo nada ¿Estás seguro De que todo esto funciona? Sí, estoy seguro ¿Estás seguro De que todo esto funciona? Sí, estoy seguro ¿Estás seguro De que todo esto funciona? Sí Estoy embarazada Estoy embarazada Este año Ha estado lleno De obstáculos Que Dios Me ha puesto en mi camino Ahora enfrentaré La lucha más grande Que me ha dado el señor Ser una guerrera Para la vida de mi vientre Quiero que sepas Brian Manuel Que si tu casa no estuviste Cuando nazca No lo reclame Bienvenido al mundo José Antonio Vigueras Rodríguez Te amo Nos vemos dentro de siete meses Voy a ser mamá Qué cojones, tío Te pusiste súper bonita ¿Qué onda? Te olvidas de uno Pizza 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 Ponle cápsule Capsule Capsule Disculpa, no tengo dinero Me da dinero, por favor Disculpa, no tengo dinero Me da dinero, por favor Ah Hijo de no, gracias No, gracias Me das de tu comida Me das de tu comida Capsule El color verde de nuestra madre representa la independencia y la esperanza El blanquito es el catolicismo y la unidad Y ahora sí viene lo bueno Porque el rojo representa toda la sangre derramada en el pinche batallón que se hizo aquí El símbolo es lo más chido Porque hace cuenta que en la civilización azteca los dioses les dijeron Ahora sí, pongan su ciudad en donde encuentren a una pinche águila Robiéndole la madre a una serpiente sobre un palo Y los aztecas la encontraron después de que caminaron más que de aquí al metro Zaragoza En el Japón le construyó una ciudad en medio de un pinche lago Pasearon todo el lago porque ahí vieron a la maldita águila ¡Viva México! O sea, pudieron haber hecho la ciudad en cualquier otra parte Pero tuvo que ser en un pinche lago Lo mejor de todo es que después de años ¡Seguimos viviendo ahí! Bueno, el tequio es primer vídeo Pues chicos, pues vamos allá, parte 4 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué significado tiene pedo para vosotros los mexicanos? Pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quieres pedo? Porque tú sí te alargo de pedo, eh Aunque esté un poco pedo Pero ese es el pedo El pedo es el que tú tienes Así que ¿qué pedo? ¿Vas a agarrar el pedo o ni de pedo? México, pues El resto del mundo Vamos a ver No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo ¿Ya te he ido a cuál lado? No, es que estás pero si bien pendejo, eh ¡Qué pedo! Hoy me quiero emborrachar Hoy yo te llevé mi zule Hoy me quiero emborrachar Verás No, no, nada más una chela, eh Algo tranqui Tampoco me quiero poner pedo Chófer puede manejar con más precaución Manejar Chófer puede manejar con más precaución ¿Qué pedo, hijo de tu pinche madre? No traes vaca ¿Qué es este desastre? ¿Qué es este desastre? ¿Qué es este desastre? ¿Qué es tú, este meriquetengue? Este meriquetengue No, sí, extravié mi lápiz Maestro, extravié mi lápiz Sí, jajaja Mira, profe Ya me robaron mi lápiz Estaba el nuevecito, eh Mi jefe lo acabó de comprar hace rato en la papelería Hijos de su madre Ya no se puede llegar nada a la vista Porque luego, luego Todos ustedes van a cerrar Ah, no, aquí está Vaya Está todo ahí Calflakes 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 Ah, se mamó Ah, se mamó Muy bien, doctor Me tomó las pastillas Muy bien, doctor Me tomó las pastillas Oiga, ¿y si se puede tomar al rato? Pues es que es viernes, doc Vamos, a qué no Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo San lunes, martes, miércolitros, jueves Viernes, sabadrink Y dormingo Se solicita Sabadrink Se solicita joven responsable Se solicita joven responsable Se solicita joven con experiencia mínima 106 años Proactivo título más doctorado Que vaya por las cocas Que le guste trabajar bajo presión Disponibilidad para viajar Nivel de inglés 200% Campeones, chino, mandarín Náhuatl, zapoteco, tlapaneco, paipai Actitud positiva Puntual, innovador, eficiente y creativo Quiense pasar la Genki Dama Que no la puede entrar con nada Que vuele y que sepa usar Photoshop Pax, dominio de Excel Paint, C++ Sql, java, python, visual basic Montacargas, patín hidráulico Disponibilidad para rolar turnos Cambiar el garrafón y poner hojas a la impresora Alto sentido de la responsabilidad Querría de los chistes del jefe Facilidad de trasladarse dentro de la zona Autopropio, amable, cumplido y honesto Sueldo 3,900 mensuales Más prestaciones de ley Información inbox Ahí está la chica que te cae mal Mira, güey Viva tu mejor amiga Estaba preocupada Estaba preocupada Verás Estaba preocupada Que son estas horas de chacar Ahí está Jesús en la boca Jesús en la boca Más o menos así Marquele compa Marquele compa ¿Ya entendiste? Al jacapito ¿Ya agarraste el pedo o todavía no? Ah, creo que sí Son más de 50 significados para la palabra pedo ¿50? Ha utilizado para todo Sí Creo que me faltó decirte El del susto Ay, güey Me sacaste un pedo El del pan No hay pedo El de jamás Ni de pedo El de la atención Ay, se me fue el pedo El de... Ah, no, creo que ya ¿Ya? Ah, no, también está el de... Agarrar el pedo El de la situación Así es Quedan más El del plan ¿Qué pedo para hoy? El de... Sin miles, sin miles Sí, sí Ah, no Porque ahora sí ya, eh Nah, puro pedo Hasta aquí, chicos Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo Yo creo que lo descartacable de hoy Es que hemos aprendido a decir Bueno, no a decir Sino a entender el pedo En un montón de frases De muchos significados Sí, de muchos significados En todas las frases que puedas ponerle Sirve para todo Qué pedo Y demás Así que bueno A mí la parte 4 me ha hecho reír bastante La parte... Sí Más que la 3 Está graciosa La 3 tenía su parte Pero sí, esta parte 4 Está bastante, bastante más graciosa Así que nada Dejaré los vídeos en la descripción ¿Vale? Bueno, mejor el canal Para que os podáis pasar por el suyo Y que os podáis suscribir también ahí Y demás Ha estado bastante gracioso Como habéis visto Nos hemos reído Sí, un montón Y pues bueno Más tipos así Más tipos de vídeos así Pues mola, mola La verdad Así que nada Espero que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos mañana con más Chao Es el plaf ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!